... Buenas tardes Señor Alcalde, señores concejales, estimado público primero quiero agradecerle su asistencia a este acto con el cual cerramos, aunque sea a pleno verano, la primavera cultural que venimos organizando la asociación, con la colaboración del ayuntamiento felizmente hoy el acto con el que cerramos la primavera es una buena noticia, porque es la aparición de un libro sobre Garrovilla un libro más de Santiago Molano que inició ya hace tiempo su labor investigadora y fruto de ella, pues son cuatro libros este es el cuarto yo he puesto turmos individuales individuales son con más gente son o sea, vemos que es una labor eficiente bien, algunos se preguntarán bueno, ¿y qué pinta este? la verdad, yo me lo pregunto, ¿qué pinto yo aquí ahora? si yo no tenía que estar aquí pero bueno, yo exculpo a la señora presidenta que está en estos momentos en Cataluña en una boda y que no ha podido asistir a esta me ha pedido que la disculpe y esos dos lados por tanto, yo que estaba deseando dejar este tipo de cosas pues me veo en esto embolado embolado, no estoy en el sentido que estoy muy contento de hacerlo por ser quien eres pero bueno, estoy deseando ya de ponerme ahí detrás y que nadie me vea pero bueno bien, yo quería decir y es lo único que voy a decir es que la Asociación Cultural está muy agradecida a Santiago Molano porque ha tenido un gesto generosísimo con la Asociación que ha sido permitirnos que pongamos en su libro el membrete, el sello de la Asociación como editora cuando realmente no hemos aportado nada esto es así y esto es un acto muy generoso que tenemos que hacer y que le agradecemos profundamente bien, en el orden de actuación va a intervenir primero José Antonio Ramos Rubio, que es el cronista oficial de Procícola y antes no se trata de comparar pero si antes hablamos de la labor investigadora y de los libros de Santiago con lo de José Antonio Ramos Rubio, que es lo que hay que alucinar es que va ya por casi un centenar de libros de Procícola y publicado y escrito o sea, que esto es un ingeniero de Procícola o sea, una autoridad sin historia por algo es el cronista oficial de la ciudad de Procícola y nada más, yo no me voy a enrollar más os dejo que los escuchéis a ellos que son los que realmente vienen a mí muchas gracias tiene la palabra Buenas noches, bienvenido al alcalde, cándido amigo Leandro, señoras y señores es para mí un placer acompañar esta noche a mi amigo Santiago Molano en la presentación de su libro un libro en el que comienza Santi explicándonos la importancia que tuvo la orden de los templarios desde el siglo XII hasta el siglo XIV en Alconeta la repartición de los bienes en la encomienda de Alconeta y posteriormente como el rey Fernando IV el castellano se apropia de sus bienes y así lleva a cabo el enriquecimiento de Castilla cualquier persona que abra un libro de Santiago Molano de los 5, 6, 7 que tiene publicados se da cuenta de la producción de datos que aporta una cantidad enorme de notas a pie de página lo cual enriquece mucho el libro y los que tenemos costumbre de escribir y de investigar nos damos cuenta de la profunda investigación que aporta la cantidad de libros que tiene publicado Santiago Molano él ha investigado en activos provinciales, activos nacionales y buena cuenta de ello nos da sobre todo en el apéndice documental comenzando con documentos desde el rey Alcón Solovelo hasta el siglo XVII y siglo XVIII una de las aportaciones más importantes es un inventario que ha localizado, me imagino que con tu amigo Salvador en el archivo municipal que tiene de fecha en 1598 en el que hay datos curiosos también sobre Trujillo por lo que a mí me atañe porque solicitan garantías alcoholetas, las medidas y los pesos en el año 1598 aquí procedentes de Trujillo es muy interesante yo sé, vamos a ver Santi ha puesto desde la introducción muy diplomáticamente que el aprendizaje documental lo único que ha hecho ha sido un resumen de cada uno de los documentos que aporta yo creo que el libro hubiera quedado mucho más completo más etiquetador se hubiera aportado toda la documentación que él sabe y que tiene lo que pasa que yo que escribo también sé que el problema que tenemos cuando escribimos no es el escribir ni el investigar sino luego después el aporte económico a la hora de publicar los libros que pasa a mí como que hay solamente quiero agradecer a la asociación cultural el apoyo que ha tenido Santi y por supuesto a mi amigo Santiago Molano no solamente ser amigo mío de estarse muchísimos años porque comenzamos la carrera juntos en el año 1982 sino también por supuesto la cantidad de libros que nos está aportando y la documentación sobre las ruedas alcoholetas muchas gracias bueno, no me toca a mí que en otra cosa buenas tardes señor alcalde miembros de la asociación cultural con esta agradecerles que se hayan acordado de mí en editar este libro y bueno, a todos ustedes por haber venido a la este trabajo que hoy se presenta es una idea o pretensión que he tenido de dar a conocer la historia documentada de las ruedas alcoholetas en el cual pretendo exponerles los documentos o documentación escrita que hoy día se conserva en diferentes activos y casas particulares del territorio país como ha sido expreso en la introducción de este trabajo me hubiera gustado exponer todos los documentos de esa amplitud no he preferido catalogarlos y no redactarlos uno a uno lo que acaba de decir antes José Antonio historia esta desgarroía que comienza con los acontecimientos y aceptamientos del garrote en la prehistoria pasando por los romanos en la zona del río Sámos por su fuente y la mansión del pueblo y finaliza esta primera etapa con la llegada de los árabes a la zona dándole el nombre de alcoholetas bien a partir de aquí y sobre todo en el siglo XIII es donde comienza la verdadera historia escrita y documentada la entrada de Garrovillas Alconeta en este siglo podemos destacar cuatro de los principales documentos dentro de la historia de Garrovillas el primero el rey Alfonso IX concede el título de Villa Alconeta de Garrovillas en el año 1229 durante la campaña en la conquista de Cáceres y es otorgado posteriormente por su hijo Hernando III el Santo en el año 1233 segundo concordia entre el consejo de Cáceres y la encomienda de Alconeta en el año 1252 tercero queja de los templarios de Alconeta al rey Alfonso X por los robos y ataques de los reyes de la orden de Alcántara en tierras de Alconeta de Garrovillas en el año 1257 es en este documento donde por primera vez se nombra a Garrovillas con el nombre de Garrovillas y cuarto la real provisión del rey Alfonso X el Sabio ratificando el privilegio concedido por su padre Hernando III el Santo a Garrovillas y Alconeta en el año 1263 bien espero no cansarles mucho pero estamos a los buenos el tema de la historia es así y por eso digo que me van a permitir y espero que no les aburra con nombre y fecha y les comentaré en breve a partir de ahora la historia que sigue desde el siglo XIII hasta finales del siglo XIX en la reconquista son los templarios los que habitan estos territorios que posteriormente con su retirada pasan a la iglesia y a la corredora en este caso es el rey cajellano Fernando IV el emplazado el que se apodera de los territorios de Garrovillas y Alconeta y quien posteriormente lo cede a su hijo Alfonso XI antes de su muerte en el año 1302 tras la marcha de los templarios y la muerte de Fernando IV es coronado rey Alfonso XI en el año 1212 con año y medio de edad y tras el corto reinado que tiene tiene dos hijos legítimos con María de Portugal y once hijos bastardos con su amante Leonor de Guzmán la maestra de la Nureta sevillana que según los cronistas de la época era una mujer que decían la más hermosa de la fuerza bien de estos hijos de bastardos que tiene el rey Alfonso XI con su amante nos vamos a fijar en dos Padrique y Sánchez todo esto lo hago para que vean un poco el hilo de donde viene de donde procedemos de lo que es Garrovilla Japonesa a la hora parte prácticamente de aquí de esto que estoy empezando a nombrar ahora entonces comentaré por el menor Sánchez de 1342 a 1373 se casa con Beatriz princesa bastarda e hija de la unión del rey portugués don Pedro I de Portugal y de su amante doña Inés de Castro noble gallega que posteriormente será asesinada doña Beatriz de Portugal y don Sánchez de Castilla tienen una hija llamada Leonor Urraca de Castilla que se casa con Fernando I el de antesera rey de Araújo esto es el matrimonio que genera lo que se llamó en la historia y se ha llamado siempre los infantes de Araújo que ahora hablaremos un poco doña Leonor Urraca de Castilla a través de su gerencia y de sus padres va adquiriendo territorios entre ellos los de Garrovillas y Alconesa podemos decir que doña Leonor fue la primera señora de Garrovillas y sus tierras a finales del siglo XIV en el año 1418 los territorios de Garrovillas y Alconesa son cedidos por doña Leonor a su hijo don Enrique el infante de Aragón y como he dicho posteriormente el rey Juan II de Castilla se lo pita y lo cede a don Enrique de Guzmán II conde de Niebla en el año 1432 Enrique de Guzmán era el conde de Niebla que poseía casi parte de toda Andalucía los territorios para que nos hagamos una idea hasta aquí hemos visto la trayectoria de la villa por parte de don Santos don Santos y su hija de honor como vean en el libro he dedicado una completa información sobre los infantes de Aragón hijos del matrimonio necesitados Fernando de Aragón y de honor de Raca de Castilla entonces veremos la trayectoria de la villa por parte del otro hijo de Alfonso Padrígue Alfonso de Castilla gemelo de Enrique II rey de Castilla y León que es asesinado a los 25 años de edad por su hermanastro el rey castellano Pedro I en su corta vida tiene un hijo bastardo con una hermosa judía llamada Paloma que tras su mayoría de edad su tío el rey Enrique II le concede varios títulos como el del almirantazo de Castilla esto lo tiene la sede la tenía en Medina del Río II en Valladolid don Enrique don Alonso Enrique de Castilla como así se hace llamar por su tío se casa con doña Juana Hurtado de Mendoza los cuales tienen dos hijos y entre ellos está el segundo varón llamado Enrique Enrique de Mendoza primer conde de Alba de Mendoza que se casa con doña María de Guzmán y Figueroa hija de don Enrique de Guzmán segundo conde de Niebla en el que hemos visto antes de los territorios de Andalucía tras la sucesión en el condado de Niebla por parte de Juan III conde de Niebla y primer don de Melina Tidonia hijo primogénito del anterior que hemos hablado y las villas de Garrovillas y Alconeta son seguidas a su hermana doña María de Guzmán y tras su muerte en el antepestamento se incorporan al condado de Alba de Viste leando a la vez un mayorazo con Garrovillas en Libre Carvajales y el castillo de Alba de Viste estos condes de Alba de Viste y sus sucesivas generaciones serán los dueños y señores de Garrovillas y Alconeta con sus tierras desde mediados del siglo XV hasta principios del siglo XIX bien y hasta aquí esta corta y breve historia de la villa de Garrovillas y Alconeta fundado de Alba de Viste muchas gracias antes de terminar como fin del acto quería en principio dedicar un poco este trabajo en principio a mi familia mi mujer mi hijo mi nieto mi madre mi niña mi hermano y sobre todo a un grupo en los cuales me incluyo porque también participé un grupo que hace ahora 40 años estuvo involucrado en un proyecto que así fue la revista Alconeta y se dio a Garrovillas una difusión cultural y social también la podríamos decir y que hoy día quería en particular dedicarle este trabajo a este grupo de gente muchas gracias si hay alguna pregunta si hay alguna pregunta esto ha sido ha sido muy rápido la historia de este tal incluso también me comprometo bueno le hago nuestra pregunta pero puede decir a la presidenta o a la asociación que en un momento determinado un sueño cultural primavera pues podemos hacer una charla coloquio más rento más defensa y más amplia exacto vamos apuntando esto hay que preguntar ya está pues es que la que edad quedaron también lo estoy titulando lo tendremos y cuando cuando recibieron aquí los contes de habla del índice de una documentación todo recibe el primero crey que vamos pensamos que si porque hace el palacio y el noveno el noveno que viene a enterrarse aquí lo demás también pero de los demás ninguno vino a tenían su administradores en los documentos no se nombra básicamente que receden que hacían así tienen sus administradores pero no en realidad el territorio de la rodilla era pero por donde debía realmente dependía de esa que no venía de su mujer llamaría de guzmán y que fue la que heredó la tierra de la pero bueno todo se une como habéis visto todo se une con estos dos personajes con estos dos hijos de Alfonso un por parte la descendencia que va haciendo y después a la hija se lo quitan al infante y tal y se lo dan al conde este de niebla y en la otra parte del otro del otro del otro el padre que llega al conde de al adri se unen después ahí los dos ¿Basas veces Santiago estuvieron los reyes católicos aquí en el convento en el convento que se sepa es en 1497 cuando se vienen del viaje del casamiento de su hija de su hija catalina con el rey de Portugal y es donde reciben la noticia de la muerte de su hijo Juan de su padre no 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 hay mano de toda forma de la concedería de cultura hay una ignorancia de la ruta de Fernando el católico hicieron la ruta de Fernando y la ruta no aparece para nada si 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 es que hay acaparados casi todo se lo acaparado madrigales otra vez cada en la película en la serie de Isabel le da la noticia en un campo de China no sigue 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 ahora me parece que es la 26 condesa creo que está en barcelona habita aquí ha ido pasando el el condado no ha ido pasando lo único que pasa es que aquí se le quita a partir de a mediados de después de la guerra de la independencia entonces con las leyes que salen de la de la de la de la de la de la y tal los señoríos son abolidos todos los señoríos y tal y entonces les cortan prácticamente todos los derechos porque es que ya lo comentaréis en el libro este condado este de aquí al ser parientes de los reyes católicos los reyes católicos eran sobrinos desde el primer conde de Alba de Lice le damos los regalos antes de morir una una serenga que pueden ser por ejemplo las arcabas que se las dan para siempre hasta su determinante y hasta que ya se las cortan a mediados del siglo XIX que es cuando después con las las leyes de la de la constitución de la 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 Yo te voy a decir, Santiago, que ha referido a muy amablemente por su parte que hace 40 años uno de estos de 20, 20 y 20 años, resulta que nos hicimos en el proyecto de mitad de un periódico, pero el periódico Alconés, en realidad era una revista porque tenía una periodividad mensuada, entonces simplemente agradecerte que te hayas acordado de nosotros. Todavía aquí estamos unos tantos de aquella época, tú mismo eres, y todavía seguimos ahí al pie de, vamos, seguimos. Algunos como tú todavía siguen ahí al pie del cañón. Estos son cosas individuales, ¿no? Bueno, este video Alconés, en aquella época fue un poco el reducir, la mitad que le dio a la cuestión social. Efectivamente, hay un antes y un después, era la época de la transición, y entonces pues aquello se puso para la rodilla, y luego que se puso para la rodilla, porque yo no soy de aquí, natural, y entonces mi pueblo no es un grupo como el pibuado, por las razones extras. Entonces, pues como no hubo ese grupo, pues no es lo mismo el desarrollo, dijera, como cultural, etcétera, etcétera, en la rodilla, que en Alicera, por ejemplo, que tiene los mismos hábitats. Simplemente agradecerte el que me vaya a traído aquí. Meandro, si no hay más preguntas, ¿tenéis algo pendiente o...? No, solamente es decir que finalmente que ha decidido el libro, está ahí, está a la venta, cuesta 10 minutos de la paz, y el autor, supongo que lo tendréis un presente, platicando, es que lo tendréis un partir de la paz, que se lo ha hecho y se lo ha hecho. Es decir que aquí tenemos un sobre de la paz, que se va a meter un grosor. Si nos dice que no hay un agove al fondo. Si nos dice que nos desea, pues, a la gente, en realidad, y en realidad, muy bien casa. Así que nos dice que se lo ha hecho y no配置 a pasar por el lado. entonces, se lo pego. Quebrillo. Gracias.